Estamos en el horno, muchachos, no va, la cosa está mal. No tenemos poder, no vamos a tener cintura, no, no, no. ¿Y tu germo? Me cagó, me cagó, está encerrada, no me atiende los llamados, más que germo. Germo, emil. Puta, hija de remil, puta, decirlo completo, así es una hija de puta. Y bueno, tenemos que volver. Volver, sí, volver. ¿Y eso? Es de eso así, porque yo delegué, la culpa es mía, por delegar. Delegué una vez, dos, tres, no se puede, con esta garcha de gente. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a sacar a esta del sillón ese, este hija de puta. Vamos a llamar a las elecciones, vamos a volver al barrio, que la gente confía de nuevo en uno. La cloaca lo dejé, la vivienda lo dejé, una mierda pude hacer todo este tiempo. Así que vamos a juntar de nuevo a la gente, elecciones, nos eligen, vamos a la intendencia. O sea, vos y yo no va nadie. Me cansaron, me cansaron. ¿Están de acuerdo? Mirá, Gitano, yo no estoy muy de acuerdo con eso que decís de las elecciones, pero bueno. ¿Qué sos diputado vos? No, no soy yo. ¿Qué sos? ¿Estudiaste estos meses? Cuando necesitabas de mí, estabas de acuerdo, ahora no estás. Sí, Gitano, yo estoy con vos, a ver si me entiendes. Yo estoy con vos y te voy a apoyar. Yo te entiendo, cuidado conmigo, yo te entiendo, a mí no me traté de pelotudo. Entonces hablá correctamente, decís estoy con vos y el resto te lo metés en el orto. ¿Me comprendés? Te comprendo. ¿Vos entendés? Estoy con vos, morí, Gitano. Estoy con vos. Corre, te corre. Pelotudo. Está ocupada ahora, ¿eh? ¿Qué ocupada? Uno pegado en la silla debe tener, tomando café. No, no, está reunida. No soy un cadete, Marta. Ubicate, mirá quién soy. No soy un cadete, decíle quién es. Sí, es que la señora, discúlpeme, pero la doctora pidió que no la molestara. Pero qué manera, andá a comer tortada, Marta, dejáte de comer. No sé cuándo. ¿Qué haces? Uy, estás con el senado. ¿Pero te dijeron que estoy ocupada? ¿Estás ocupada? Sí, ¿qué necesitas? Quiero hablar con vos, Clara. Te quiero contar unas cositas. Ok, volvé media hora y yo te atiendo. ¿En media hora? En media hora el municipio está tirado abajo, querida. Escuchame una cosa, no me la compliques. Volvé media hora. Bueno, te hablo rapidito acá porque yo también tengo cosas que para hacer, ¿sabés? Así puedo seguir con este pelotudo charlando un poquito. Basta, Clara. La memoria de mi hija está en juego. Basta, Clara. ¿Me entendés? Dejate de joder. Esto se terminó. Callate de joder. Se terminó. Vos sabés muy bien de lo que te hablo. Sabés muy bien de lo que te hablo. ¿Qué mierda estás haciendo? Lo que estoy haciendo. ¿Qué vienes de parte del ladrón de Iñigues que ya saca patadas en el culo? Yo decido mi gabinete. Yo no quiero gente corrupta. Esta es la manera de honrar la memoria de tu hija. ¿Estás hablando en serio? Si estoy hablando en serio. Acá no hay arreglo posible. Acá mando yo. ¿Qué me mirás? ¿Qué pensás que te estoy cagando? Por actuar con honestidad. Con honestidad y transparencia. Voy a sacar a Iñigues de esto. ¿Sabés? Voy a salvarte a vos y a tu familia. Ah, sí. ¿Qué haces? ¡Se me tocaba! ¿Qué te crees que sos? Escuchame una cosa. Anotá esto, ¿bien? Ahí tenés una torranta. Está en ese sillón por amigos que la pusieron ahí. Esperó estar ahí para cagar a todos sus amigos. Esto es ser una corrupta. Anotalo. Te vas, Perotti. ¡Anotalo! Te vas de mi oficina. Te vas de acá. Perotti me dijiste. Perotti, sí te vas. Si no soy Perotti, vos te vas a la concha madre que Terremil parió. Somos enemigos, Clara. Vas a saber lo que es mi sangre. Vos sos enemiga mía, Ñandú. Sí, ¿qué? Cuando estés acá, tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. ¿Por qué hiciste esto? No toques nada. Vamos. Vamos. Quédate acá vos. Vamos. Vamos por la joven y vamos. Vamos a la policía. Vamos a la policía. Quédate acá. Y en cada flor habrá un instante En que la vida se destruya Ante esos ojos Nació